¿Dónde podré pedir dinero prestado? Oye amigo, ¿me prestas dinero? Resúmate Hey colega, ¿tienes efectivo que me prestes? Este, nada por aquí, nada por acá, no, lo siento Haya con lo que me urge Lo siento amigo Puedes solicitar un préstamo desde Ocrédito Descarga la app desde el siguiente enlace Coloca tu información básica y una vez aprobada la solicitud Recibir el dinero en tu cuenta bancaria ¡Yuhu!